Así es, muchísimas gracias Don Eduardo, muchas gracias Ariela, televidentes, personas que nos escuchan a través de la radio y nos siguen a través del Facebook. Fíjense que en Comayagua no tenemos mar, pero tenemos algo que a las personas les gusta mucho, el turismo religioso. Y para ello ya está la programación por parte de las autoridades de Comayagua en cuanto al turismo religioso. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Bueno, aquí está Susana Montes, la licenciada Susana Montes de la Casa de la Cultura. Ya con programación en mano para brindar detalles. Susana, buenas tardes, estamos en vivo, listos ya para esta Semana Santa. Así es, buenas tardes Ariela, buenas tardes Don Eduardo y a todos los televidentes. Comayagua está full preparada, verdad, para lo que será la celebración de la Semana Santa 2019. Señor Alcalde, ha girado ya las órdenes para que se realicen las coordinaciones pertinentes con la Iglesia Católica y se pueda realizar toda esta festividad, verdad, en el marco de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y muerte a través de la Semana Mayor, la celebración de la Semana Santa. Así rápidamente podemos comenzar a mencionar la programación. Así es, bueno, tendremos para este domingo 14 de abril la celebración del Domingo de Ramos, una celebración muy alegre en la que participa masivamente la población. A partir de este día, pues comenzaremos con lo que serán todas las procesiones que se vendrán realizando. Tendremos para el 15 de abril el lunes santo las procesiones que salen tanto de la Iglesia de la Merced como de la Iglesia Catedral y tendremos también para el martes santo algún tipo de actividades religiosas en el tema referente también a las procesiones. A partir del miércoles santo, comienzo del trío pascual, estaremos con la realización del videomapping que se realiza aquí en Comayagua con la colaboración del Gobierno de la República y posteriormente, ¿verdad?, todos estos actos litúrgicos que ya tienen que ver con el recogimiento espiritual, con la elaboración de alfombras, con la procesión de lo que será el santo entierro el día viernes santo y tendremos también las celebraciones de resurrección a partir del Domingo de Gloria. Ahora bien, ¿cuántas alfombras esperan que se harán en ese transcurso del viernes donde Vía Cruz se recorre las principales calles? Bueno, el año pasado tuvimos una cantidad de 54 alfombras en total, esperamos este año poder contar con las mismas personas que nos apoyaron el año pasado y con otras que se quieran sumar, ¿verdad?, a lo que es la elaboración de alfombras. De hecho, hoy a partir de las 5 de la tarde tendremos la primera reunión con los artesanos porque el señor alcalde se encarga de poder brindar los dos insumos logísticos más importantes, en este caso la añilina y el acerrín, y se les estarán dando las normas y reglas para que ellos puedan seguir el trámite y puedan accesar a lo que son estos productos. Bueno, muchas gracias, licenciada Susana Montes. Y aquí tenemos cualquier espacio en Hable Como Habla abierto para poder destacar lo bonito de Comayagua y claro, con las baterías cargadas para cubrir toda esa programación religiosa que habrá en la Semana Mayor y también en Balneario, porque tampoco somos solo actividades religiosas, hay ambientes diferentes para todas las personas. Así que nosotros en Comayagua, en la zona central, estamos listos para dar a conocer lo bonito de mi tierra, para la capital religiosa, don Eduardo.